Antigua y muy poderosa oración al gran Arcángel Uriel, para ayudarte a obtener el amor, el deseo y la pasión del ser que amas. Haz que regrese a tu lado de inmediato y no mire a nadie más. Deposita toda tu fe y realízala completa. Comencemos. Que mi ser amado, siente un deseo profundo por mí. Que tu presencia le ilumine su mente y corazón. Para que piense en mí con fervor y devoción. Que la llama de la atracción penetre en su interior. Y que sus pensamientos estén llenos de amor. Bajo tu guía y protección, Arcángel de la pasión. Permite que nuestros caminos se unan en una conexión íntima. Que las energías celestiales envuelvan nuestro encuentro. Y que la intimidad entre nosotros sea un refugio tierno. Que cada palabra que pronuncia llegue a su corazón, despertándole un amor profundo y sincero. Que los vientos susurren mi nombre en su oído, que sienta la fuerza del deseo en su latido. Que el amor entre nosotros sea una danza sagrada, donde la libertad y el respeto sean nuestra morada. Que nuestras almas se unan en una conexión divina, bajo tu guía, Arcángel Uriel. En esta vida y encarnación, y en todas las que vengan. Agradezco tu energía divina, y tu presencia, para ayudarme a obtener lo que más anhela mi corazón. Te pido, que nos bendigas, y que tu luz divina, guíe nuestros caminos de amor, y respeto mutuo. Amén. Comenta la frase, destino de amor, para finalizar con esta sesión. Te sugiero, que refuerces con el video que se te recomienda en pantalla. Comparte el conocimiento, y divulga nuestra palabra. Recuerda que no hay imposibles, pues la fe, es para todos. Amén.